12 meses han pasado entre estas imágenes. Este es el aparcamiento de Llanos del Hospital hace un año, como vemos, lleno, sin espacios para más vehículos. Y así está ahora completamente vacío. Hasta 1.400.000 desplazamientos estimaba tráfico en las carreteras aragonesas para la Semana Santa de 2019. Sin embargo, este año todo ha cambiado. Mucho menos movimiento del habitual también en comparación con un día de entre semana durante el estado de alarma. Prácticamente solo encontramos presencia de los cuerpos de seguridad. Miguel Ángel Mur. Sí, porque si la Guardia Civil a estas alturas del año pasado estaba desplegando un dispositivo especial de tráfico, en esta ocasión lo hace, pero más por velar por el cumplimiento del estado de alarma. De esta forma, prácticamente ni un solo vehículo en las carreteras del Alto Aragón, como esta en la que nos encontramos en la A23. Paradójicamente, sí que nos cuentan que hay bastante tráfico de vehículos pesados, por ejemplo, en el túnel de Bielsa, aunque sus gestores nos apuntan que seguramente es debido a que los propios camioneros tienen que realizar el mismo viaje de ida y vuelta durante el mismo día por la falta de servicios. Además, el próximo miércoles podría Francia cerrar ese punto fronterizo, lo que complicaría la movilidad de los transportistas altoaragoneses. Además, hoy ha entrado en vigor la nueva prórroga de 14 días de los controles en los puntos fronterizos. Y además, desde esta Semana Santa, hace falta para viajar hacia el país galo una declaración de desplazamiento internacional por si la requieren las autoridades francesas. Gracias, Miguel Ángel. Más al sur, la A23 pasa muy cerca de Teruelo y muchos volverían de Albarracín o de las playas, por ejemplo, si las circunstancias fueran otras. Sin embargo, la imagen, Álvaro Sánchez, como podemos ver, es muy, muy distinta. Es una situación inusual y muy extraña, tal y como nos lo han contado esta mañana en una estación de servicio. Hoy allí estarían teniendo mucho ajetreo durante toda la jornada y, sin embargo, la imagen es de unos pocos camiones allí estacionados. Y la imagen se repite cuando miramos a la calzada. Los vehículos pesados pasan en cuenta gotas y casi no se ven coches particulares que un día como hoy estarían regresando de las vacaciones de Semana Santa. Y esa imagen de carreteras casi prácticamente vacías es lo que nos transmiten los transportistas, lo que ven allí por donde están circulando. Hay momentos que vamos horas y horas y vamos solos. El coche se ve muy poco, muy poco en la carretera. Camiones, eso sí, camiones sobre todo, frigoríficos y lo que transportamos, lo que es alimentación. Yo anoche salí de Murcia y me paro aquí a dormir esta noche a las doce y media y no me crucé ni un coche desde Murcia hasta aquí. Todo, camiones, 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 camiones y, bueno, hay algunas áreas que aquí por lo menos tienen servicio y hay otras que no tienen de nada.